Páreme, páreme un segundito la música, un segundito. Vengan chicos, ya vengan los cantantes. Mi querida amiga, usted viene representando a... Al Míguez, en la mañana de hoy estamos haciendo una campaña en todo lo que es Puerto Viejo y en toda la provincia de Maraví, donde nosotros queremos erradicar completamente el tema de la mendicidad, porque si nosotros, justamente en el mes de diciembre es donde más se identifica este problema, y nosotros como tenemos ese evento sensibilizado del corazón, lo que queremos es que nosotros, si tenemos la gana de ayudar a las personas en la caja mendicidad, tenemos algo físico, porque realmente... Algo físico para que no compren cosas que son indebidas, ¿no? Y además usted no sabe si detrás de ellos hay gente que vive y vibra de ese negocio, ¿de acuerdo? Así que esta es una campaña que no es solo de una institución pública, sino creo que es un deber de cada ciudadano. Mi amiga, muchísimas gracias. Muy amable.